El presidente del pueblo ecuatoriano está en primera instancia, se conoce cuáles son esas falencias que existen, como también todos estos errores que han cometido dentro del legislativo y que realmente perdieron el tiempo, no ejecutaron todos estos proyectos de ley para beneficiar a los ecuatorianos. Y usted, en caso de llegar a la Asamblea, ¿cómo trabajaría todos esos proyectos que realmente se necesitan y que sería por este periodo para poder culminar el gobierno que no llegaría a terminar el presidente de la República, Guillermo Lazo? ¿Cómo es posible que legisladores que han sido ya cesados por muerte cruzada hasta el último minuto peleaban por el carguito con acciones que ayer la Corte Constitucional les dijo, señores, a la casa, se acabó? ¿No tenían sangre en la cara de la paupérrima acción que realizaron? Por eso, la nueva legislatura lo que tiene que hacer es normas, son leyes en favor de la seguridad ciudadana, en apoyar a la gente, porque no solamente es apoyar a la gente que ha sido atentada, ¿qué pasa con la mujer violentada? ¿qué pasó después? ¿se le dio un apoyo, un emprendimiento, ayuda psicológica, psiquiátrica? Es ahí, hay que ir al ciudadano, tiene que ser una legislatura de una profunda acción social, de una gran asistencia a la gente que más necesita, sobre todo en seguridad, en temas también de cuidar el bolsillo, en acciones y leyes, por ejemplo, en lo que es bajar el IVA del 12 al 8% por un año para reactivar la economía, para cuidar el bolsillo de los que menos tienen, para cuidar el bolsillo de los jóvenes que tanto necesitan. Acciones como, por ejemplo, exigir que se establezca una compra única de medicamentos, pero de verdad, porque los hospitales hoy día no tienen y se tiran la pelotita. ¿Por qué el IES y por qué el Ministerio de Salud Pública no hacen una gran subasta de compra pública para los insumos médicos, para las medicinas? Eso es lo que tiene que darse en el Ecuador y en eso debe apuntar la agenda legislativa. La agenda legislativa debe apuntar a seguridad, a generación de empleo y emprendimiento, a cuidar el bolsillo de la gente, adecuando impuestos a la realidad y a la dificultad económica que hoy día vive la gente y sobre todo articular una relación con el Ejecutivo, en este caso con nuestro candidato a la presidencia que hemos planteado que sea Otto Sonnenholzner y llevar adelante una unidad del país de verdad. Las diferencias se pueden mantener en algunos temas, pero yo considero que en los temas que acabo de señalar tienen que tenernos férreamente unidos a los ecuatorianos porque sabemos escuchar a la gente. Gracias. Gracias.